Si es verdad que tú eres guapa yo te voy a dar pa' acá Pa' que venga a demostrar que tú mueves tra' Pa' que venga a demostrar que tú mueves tra' Oye, ¿cómo dice? Tra, 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 tra Y mami mueve, mueve, mueve tra' Tra, 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 tra Y si la ropa te pesa tú te la puedes quitar Y si la ropa te pesa tú te la puedes quitar Porque la ropa suda, eso huele muy mal Porque la ropa suda, eso huele muy mal La última que lo bailó salió preñar La última que lo bailó salió preñar Porque se desesperó bailando el track Porque se desesperó bailando el track Y si tienes un tatú me lo puedes enseñar Y si tienes un tatú me lo puedes enseñar Porque eso se ve bien sexy bailando el track Porque eso se ve bien sexy bailando el track Oye, ¿cómo dice? ¡Tra, tra, 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 tra! ¡Duelve! ¡Tra, tra! ¡Sevanzá el beató! ¡Ripó! Si es verdad que tu eres guapa yo te voy a felicitar Para que te venga a demostrar que tu mueve el tras Si tienes un tat tu me lo puedo enseñar Porque eso se ve bien sexy bailando el tras Porque eso se ve bien sexy bailando el tras Y sexy Tra Tra, 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 si es verdad que tu eres sexy yo te voy a dar pa'ca, si es verdad que tu eres sexy yo te voy a dar pa'ca, pa' que venga a demostrar que tu mueves tra, pa' que venga a demostrar que tu mueves tra, oye como dice, tra, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!